Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir desarrollando la última parte de la Unidad 1. Mi idea es que podamos quitar de la Unidad 1, que se ha extendido demasiado, los aspectos socioculturales y sociopolíticos de la inmigración, que lo desarrollaremos, digamos, cerrada la etapa económica, tecnológica, que vamos a emprender ahora. Y, por otro lado, unida a la cuestión del desarrollo de la inmigración y de algunas de sus asociaciones de mayor relevancia, como fueron las sindicales y las organizaciones políticas reivindicativas y de lucha obrera, vamos a incorporarla a la Unidad 2, a la parte política. Entonces, todo ese cúmulo, que es muy interesante, lo vamos a desplazar. Así le damos un cierre a esta unidad, que incluye, por otro lado, el último punto, la Unidad 1, en referencia a la transición del liberalismo al nacionalismo y aspectos relativos a cómo la élite y el patriciado argentino cambió su posicionamiento en relación a estas remesas cada vez más grandes de inmigrantes que venían a mutar la convivencia y alterar, en buena medida, algunos patrones socioculturales no menores del disciplinamiento social y de la gobernabilidad. Bueno, entonces, emprendamos la parte que nos falta, que es lo medular del modelo económico agroexportador. Bueno, si acudimos a la segunda parte del PowerPoint, nos vamos a encontrar con un primer gráfico de barras, un esquema de barras, por quinquenios, en donde se ve claramente un salto en la producción y enlace medido en exportaciones, exportaciones per cápita, que para el año mediados de siglo, digamos, estaba brillando, digamos, los 10 como término absoluto, y vamos a ver que ese número, tomemos como variable 10, casi 10, para los años 60, tienen un 50% más y como para tener una medida en el año 70, tienen un 25% más y si tomamos 1850 como referencia, ya a mediados de los años 70, estamos más del 100% en las exportaciones. Entonces, hay un crecimiento entre mediados de siglo y fin de siglo de un 150% en las exportaciones. Realmente la curva demuestra el salto de lo que podríamos llamar inicio del modelo agropecuario-exportador, es decir, un modelo que claramente empezó a expandir su producción en términos de mercados externos con una clara unión de ferrocarril, colonización agrícola y maximización de esta tecnología del transporte para volcar esas remesas rápidamente en los puertos de ultramar. Bien, esto es el, digamos, me parece a mí la curva de inicio para ver claramente el momento de ruptura histórico teniendo como referencia los inicios del país, digamos, porque la curva comienza en 1811. Bien, a continuación ustedes van a ver una diapositiva que me parece muy gráfica, de las más gráficas, en donde se ve claramente la diferenciación conceptual que hacemos por lo general en torno al carácter primitivo de la naturaleza productiva de la Argentina, ¿no? Entonces, ahí claramente vemos que a partir de 1876, o parándonos en 1876, que comienza el gráfico y culmina en 1914, prácticamente el total de lo exportado, el total de lo exportado eran productos pecuarios, 1876. En ese año comienza la primer pequeña remesa de saldos exportables agrícolas. Y, si ustedes quieren, una proporción mayor de otros productos, que seguramente formaban lo que podemos llamar artesanías, pequeñas manufacturas, que no tenían origen ni agrícola ni pecuario. Ahora, entonces, podemos decir, en 1876 el país era definitiva, completamente, totalmente pecuario, ganadero. La composición de los productos, que después podemos ver en otros gráficos, de esa Argentina de 1876 que vendía solo productos pecuarios, la composición era seguramente, mayoritariamente, la lana, y en segunda medida los cueros y, finalmente, el tazajo, cebo. Esos eran los cuatro productos fundamentales que no desaparecieron de la composición del saldo exportable pecuario hasta, bien entrado el siglo XX, les diría, hasta que reina el frigorífico. Pero lo importante de este gráfico es ir viendo la curva de la ganadería, que les va a aparecer en un blanco, en un gris de fondo, y resaltado el crecimiento de la agricultura, que para los años de comienzo del siglo, si ustedes pueden visualizar, hay un primer avance entre 1900 y 1904 aproximadamente, donde la curva realmente crece con muchísima violencia y pasa el 50%. Podríamos decir, si la Argentina exportaba durante el periodo 1880-1900, exportaba con un crecimiento de la agricultura, pero siempre con mayor proporción de productos pecuarios, lo que claramente va a pasar a partir del inicio del siglo XX es que los cereales, en una composición que va a ir alterando brevemente, pero siempre trigo y maíz, más lino, componen una remesa creciente y entonces, para los años 1903 en adelante, salvo un periodo de crisis, lo que vemos es que los productos agrícolas tienen una expansión fenomenal y crecen, iniciado el siglo XX, hasta superar ampliamente a los productos pecuarios. Esto va a ser, de alguna manera, que quede esta rúbrica del granero del mundo para la Argentina y que finalmente, para 1914, si ustedes ven el gráfico, van a ver que claramente los productos agrícolas están alrededor del 60% contra el 40% de los pecuarios, habiendo empezado 30 años antes desde cero. Entonces, la Argentina inicia, desarrolla y culmina una colonización agrícola en todo el sentido, no solamente en la fundación de plantas urbanas dedicadas a, digamos, roturar el desierto o expandir la frontera agrícola. No, la Argentina inicia un camino de convertirse a la agricultura que es un elemento fundamental en términos ideológicos, digamos, o en términos teóricos respecto, digamos, de las ideas ambientinas acerca de construir la Argentina como reino de los farmers o algo por el estilo. La Argentina debe, no solo expandir su frontera, sino relocalizar grandes majadas, grandes proporciones de su dotación de cabezas de ganado, que eran buena parte de su riqueza, a tierras que van generalmente al sur y al oeste. Es decir, las mejores tierras que en el sur de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires eran utilizadas para la producción lanera van a ir migrando desde fines del siglo XIX, comenzado el siglo XX, a tierras ubicadas hacia el centro y hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y eventualmente, a comienzos del siglo XX, esas cabezas de ganado, esas majadas, van a ir ocupando la Patagonia para convertirse finalmente en el sector donde se produce la lana. Bien, de la misma manera, lo que vamos a ver es una relocalización del ganado bovino que también va a entrar en un circuito de composición secuencial en donde el frigorífico a partir del siglo XX sea el estadio industrial terminal de toda una cadena de producción que también relocaliza entre un productor, digamos, el que cría el ganado, un invernador que en realidad lo que realiza es una tarea secundaria más asociada al frigorífico en donde determina la finalización de este ganado con una composición alimentaria proclive al engorde y que en general tiene una ganancia superior al productor que realiza su tarea en áreas más alejadas del frigorífico, más alejadas, obviamente, de la localización portuaria y que finalmente hace el ensamble de incorporación del producto para terminar, digamos, para elaborar en el frigorífico. Ahí deberíamos sumarle un elemento más que es el cabañero que aparece como un empresario muy importante al aportar la mejora de las razas. Entonces, el cabañero es el que produce nuevos tipos de bovinos que tienen la condición de mejorar carnes, por ejemplo, o de producir un engorde más consolidado. Bien, estamos entonces con el tema de relocalización. Volvamos a la agricultura. Entonces, pensando en términos de la expansión agrícola, tenemos que pensar que la expansión agrícola es a la vez una relocalización. Entonces, la composición del área productiva agrícola o ganadera necesita la estructuración de nuevas unidades productivas que son muy diversas y que en general no pueden ser determinadas como la estancia. Porque en realidad vamos a tener una gran cantidad de unidades productivas. ustedes van a ver que hay una cantidad de diapositivas que muestran la posibilidad de formatear la estructuración social del sector privilegiado, es decir, de la élite, a partir de la posesión de la propiedad del valor jurídico del medio de producción fundamental, la tierra. Y uno puede sacar como conclusión desde el punto de vista clasista que ese valor jurídico, esa condición jurídica después se traslada como una presencia monopólica en la cadena productiva convirtiéndose en renta. Y deberíamos pensar en qué medida el capital ingresa en esa unidad productiva para hacer una composición orgánica del capital. Es decir, en qué medida esa tierra lata digamos desprovista se compone de los circuitos secuencias dispositivos tecnológicos necesarios para producir en forma capitalista. Es decir, maximizar costos, maximizar producción y establecer circuitos que en general abunden en la renta. En ese sentido uno puede decir ya como rúbrica general como conclusión que la Argentina tuvo un capitalismo agrario cuando digo agrario entendamos agropecuario extendido más que intensivo. Es decir, el capitalismo agrario argentino se expande pero nunca profundiza la la acción tecnológica que es la composición orgánica de capital en el medio productivo la tierra. Pero volviendo a esta cuestión de la estructuración social de esta élite Pucharelli por ejemplo nos presenta una división de gran burguesía terrateniente lo que llamamos el terrateniente que es el que tiene una gran cantidad cuando decimos gran burguesía terrateniente digamos el tópico burguesía en este caso va a operar como polo de la relación capitalista después podemos pensar en términos de cuando hablamos de oligarquía pero en términos socioeconómicos digamos esta burguesía que está dentro de un marco capitalista es gran burguesía terrateniente cuando tiene una superficie muy extensa la más extensa de todas y aparece después una burguesía terrateniente una gran burguesía rural o burguesía rural y una pequeña burguesía rural ese marco de división al interior de la elite lo que nos está demostrando es que es muy importante para un país que se dedicó enteramente a la exportación de toda su producción de la escala en términos capitalistas la escala es fundamental ahora ¿por qué me quiero referir a la escala? porque el tema de fondo cuando hablamos de lo agrícola no ganadero como elemento ideológico a derrotar era el latifundio es decir justamente una composición extensísima de territorio lo que lo que establecía era un monopolio de una clase que convertía su su condición jurídica en monopolio económico bien entonces lo que tendríamos que pensar es cómo se compusieron cómo se integraron cómo se reformularon unidades productivas que dieron como resultado que la Argentina en todo el siglo XX quiero decir en todo el siglo XX digamos para tomar entrepuntas 1900 1903 1904 que fueron los años de despegue hasta la guerra mundial 1914 y después de la crisis entre el 13 14 y el 17 18 los años 20 hasta el 30 cómo es que la Argentina sigue vendiendo digamos en términos generales para hacer una media 50-50 productos agrícolas y ganaderos es decir qué unidad apareció ahí bueno hay una composición de unidad productiva que es la estancia mixta entonces tenemos por lo general asociado la estancia como la estancia ganadera hubo una unidad la unidad por esencia la unidad clásica que era capitalista que funcionó en todo el periodo 1820 1850 o si ustedes quieren 1810 siguiendo la periodización de Giverti en donde bueno como veíamos en el esquema claramente la Argentina vendía en su totalidad productos pecuarios y donde la faena era criar ganado desollarlo curtir los cueros fundir el sebo y salar la carne digamos y se acabó esa estancia ganadera era extensiva con una bajísima dotación de personal comillas es decir quiénes eran los arrieros quiénes eran los majaderos estos pastores y demás que llevaban que llevaban a cabo la tarea de cuidar esos rebaños y de las tareas asociadas era bajísimo la Argentina tenía muy poca población ahora esa estancia ganadera desaparece en términos de la producción capitalista de un orden exportación lo que aparece son estancias mixtas y también aparece otro elemento que es central la Argentina se convierte en términos de importación en un gran importador de alambre es decir no teníamos producción metalmecánica de origen es decir no producíamos no teníamos el mineral y tampoco teníamos acerías ni producción de esto que era un insumo fundamental para separar las tierras de labranza de bien de la zona pecuaria estrictamente bien entonces ahí me parece que entramos de este desarrollo de la agricultura en una idea de composición la composición es hubo al interior de la producción agrícola ganadera una necesaria hibridación complementación de lo que podemos llamar espacios agrícolas ganaderos entonces para de alguna manera redondear este tema desde el punto de vista de la elite aparece como polo capitalista clasista desde el gran terrateniente la gran burguesía terrateniente que en términos políticos podía fungir como el estanciero fulano o el terrateniente mengano terrateniente en general era una palabra más descalificadora pero el estanciero el gran estanciero hablaba por sí mismo era un gran productor que por lo general era absentista es decir estaba ausente del gerenciamiento y no vivía estableciendo el marco de ejecución de las tareas productivas es decir tenía en sus estancias mayordomos aparecía el mayordomo como el gran gerente el gran operador macro de la función crianza elaboración de ese producto ganado bovino y también del ganado ovino aunque en el caso del ganado ovino además de fainear sus carnes y curtir sus cueros y demás estaba el tema de la lana la verdadera producción el primer ítem el primer ítem durante la segunda mitad del siglo 19 y buena parte del siglo 20 va a seguir siendo la lana como primer producto de exportación van a pasar muchos años la entrada del frigorífico para que la carne como producto de exportación primero congelada y después enfriada superior a la lana pero bueno volviendo a lo que les decía la tarea concreta en estas estancias donde el gran dueño digamos el que tenía la posesión la titularidad jurídica de las tierras el rentista convierte la ganancia en renta porque en realidad la composición orgánica del capital ingresa a su tierra a partir de otros operadores capitalistas es decir los ejecutores capitalistas los empresarios lo que ponen en riesgo un capital son distintos actores que intermedian entre los polos capitalistas el propietario del medio de producción la tierra y digamos el desprovisto de herramientas el desprovisto de posesión de propiedad que es en todo caso el simil del obrero urbano en este caso sea el peón bueno Pucharelli en su texto habla de peón hace la homologación marxista entre obrero y peón entonces digamos el que pone la mano de obra directa bruta como unidad de trabajo entre ambos aparece una cantidad de operadores digamos algo de la relación de este obrero operador manual el trabajador solo ingresa en buena medida en cantidad de escala para desarrollar este proceso la inmigración cuando vemos esos saldos migratorios muy importantes digamos en los años 90 fines de los 80 90 tenemos un gran pico y a partir de 1903 hasta 1913 esa década donde tenemos saldo inmigratorio fenomenal ahí entramos a componer una clase extensiva del que ejecuta la tarea agrícola en mayor medida volvamos la tarea agrícola está llevada a cabo casi en su totalidad casi en su totalidad por inmigrantes en la colonización agrícola en las estancias ¿cómo entra este inmigrante? bueno entra en esa intermediación de un empresario que desprovisto de propiedad establece la operatividad de su conocimiento más una parte de capital que puede ser una majada es decir una cantidad de ovejas o una cantidad de bovino en general en general en el sur de Santa Fe en el norte de Buenos Aires al principio empieza siendo arrendatario y colocando una cantidad de ovejas en la producción de mediana a grande estos arrendatarios puede ser inmigrantes puede ser que en alguna medida también tengan una pequeña tierra que trabajan para sí y a la vez son arrendatarios de otros lotes otras chacras otras unidades productivas de una tierra que no les pertenece entonces el arriendo comillas el alquiler la concesión para producir durante un tiempo es un contrato donde existe alguien que o pone una parte de capital o pone el trabajo o pone ambas cosas pero siempre este mediero este arrendatario lo que hace es establecer un contrato en el cual debe poner su trabajo y debe dejar la tierra a su salida por lo general sembrada de alfalfa porque esto es lo que necesitaba en todo caso el propietario de esas tierras el poseedor jurídico para recomenzar la tarea bien entonces ahí tenemos un elemento fundamental para explicar esta llamémosla así por ahora clase intermedia bastante amplia y casi mayoritaria en términos de volumen clasista son más estos estos operadores que van del empresario mínimo que puede ser un arrendatario o un mediero digamos con poca propiedad que pone más trabajo pero que en todo caso es el que opera en este caso es muy importante existen muchos contratos por ejemplo de cuántas cuántas pariciones quedaban para el propietario de la tierra y cuántas pariciones podía llevarse el arrendatario los contratos de arrendamiento general en general funcionaron de manera tal que estos pequeños arrendatarios tuvieron problemas para colocar sus saldos exportables dependieron de los acopiadores dependieron generalmente de las unidades de cierre de ciclo capitalista que los ponían en condición doblemente débil o vulnerable la primera era de pequeñas unidades de producción que generalmente no podían defender sus precios ni de venta de sus productos terminados ni de compra de sus insumos y que por otro lado tenían el problema de siendo unidades menores obtener buenos precios en el flete del transporte o en el acopio bien todos estos problemas que en general ponían o al dueño de la tierra o a la masa de la elite propietaria en condiciones de privilegio se sumaron además al problema de que ante la langosta o ante una sequía o ante alguna inundación generaban pérdidas que eran consideradas como coste total del arrendatario es decir toda esta situación sumada esa doble vulnerabilidad de ser la parte más débil ante la posible pérdida y el eslabón más débil de la cadena de comercialización hicieron que bueno en 1912 hubiera no estallido en Santa Fe en el sur de Santa Fe donde este sector intermedio de la masa productiva agraria o agrícola ganadera era más extensa así que tenemos ahí 1912 el grito al corta claramente y a partir de ese momento aparece como un eje de la organización socioeconómica empresarial entre comillas la cooperativa las asociaciones de estos cooperadores en términos de la defensa de su producción y de su situación y de sus intereses bien en la estancia la estancia ganadera que funcionó como un registro general más en la provincia de Buenos Aires una vez que entra la carne como el principal producto de exportación ahí aparecen además del mayordomo aparecen los puesteros que serían como los hombres que cuidaban esta cuidaban y producían esta estancia en sus márgenes y tenían siempre relaciones que iban desde la relación salarial a la relación de algún pequeño contrato con concesiones y obligaciones aparece también en la estancia ganadera el aparcero que también tiene relaciones de colocación de cabezas producción y que invierte parte de su trabajo pero también parte de su capital y que después establece en un contrato al finalizar el término productivo el sector más débil digamos que Pucharelli lo llama proletariado rural tiene dos escalas la primera de todas sería aquellos que solamente aportan trabajo y que ese trabajo puede ser considerado asalariado es decir tienen comunidad productiva la estancia o aparecen trabajando dentro de un espacio que podemos llamar chacarero una chacra aunque ahora vamos a hacer un apartado con respecto a esto porque también nos puede traer algún problema de tipo semántico bueno estos trabajadores tienen dos posibilidades lo que llamaríamos el peón de estancia peón que también en algunos casos es conocido como bracero es decir el peón que puede llevar a cabo determinadas tareas como arriero como en la yerra en el desmontado etcétera pero que fundamentalmente digamos tiene una explotación que creo que la conocemos por la literatura en fin a partir de sus condiciones laborales al interior de la estancia respecto de la paga respecto de una cantidad de derechos conculcados que muy entrado el siglo XX diríamos que ya en términos de los años 40 son visibilizados como los derechos del peón que están muy pero muy atrasados con respecto a las reivindicaciones que los obreros industriales los obreros de la manufactura los obreros de la construcción es decir todos los que animaban otras tareas que no eran agrícolas ganaderos ya tenían visibilizados en plan de lucha con una agenda reconocida desde principios del siglo el peón bien a eso se le suma otro eslabón que le suma una debilidad mayor que es la de la estacionalidad de la producción esa estacionalidad hacía en parte que tuviésemos una migración interna por un lado y además que tuviésemos esa inmigración estacional temporal o golondrina que también es bastante reconocida como los que venían a ser la América al cabo de dos o tres años en ese punto hay muchísimos chacareros y ahora cuando digo chacarero me refiero a ese inmigrante mediano que podía tener una propiedad podía ser arrendatario y que en general asume la condición de contratar temporariamente aquel que lleva a cabo tareas estacionales como las cosechas por ejemplo este entonces sería con esto terminaríamos la idea de la composición de en términos generales de la relocalización para lograr esto que llamamos proceso agrícola ganadero división de tierras relocalización de las producciones pero fundamentalmente la idea de la eh eh pues